Buenas noches y bienvenidos a La Esquina. Quiero comenzar dedicando esta sección de Hoy La Esquina a el recientemente fallecido Ismael Sené, quien además de una gran personalidad en el mundo del béisbol como historiador y activista, también fue un seguidor de todos estos temas, tuvo vivencias directas y les aseguro que muchísimas veces llamaba después de terminada para comentar, complementar o discutir lo que se hablaba en las mismas. Así que dedicamos esta esquina a Ismael Sené. Y comienzo con el tema. Mañana comienza el juicio político o impeachment a Trump y el miércoles comienzan los argumentos. Para tratar de acercarnos a lo que va a pasar y las posibilidades o posibles escenarios, vamos a auxiliarnos de la pantalla. Comenzamos. Bueno, lo primero es, vamos a poner los dos bandos. Aquí está la acusación. Es un grupo de varios congresistas, pero las dos figuras más relevantes, por eso les puse a seguir estos dos, son Adam Schiff, que es el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, y Jerry Nadler, que es el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Ambos son demócratas, y ojo con eso que dice abajo. Ambos fueron fiscales, uno en California, el otro en Nueva York. Y se dice que Nadler, como fiscal, investigó varias veces los negocios de Trump. Ellos dos van a ser las dos principales figuras que van a presentar los dos delitos que la acusación, o sea, la Cámara de Representantes aprobó que cometió Trump, y los van a sostener. No obstante, es un equipo que tiene varios congresistas más en representación de la Cámara de Representantes. Continuamos. La defensa. En la defensa va a estar, primero, abogados de Trump. Segundo, va a haber otro abogado de la oficina legal de la Casa Blanca. Pero vean esto. Acaban de contratar a dos figuras bien mediáticas. Alan Dershowitz, que es el hombre de los juicios famosos. O.J. Simpson, por ejemplo, el futbolista acusado de matar a su esposa. Y varios juicios famosos más, y una personalidad común en los medios, etc. Y el que venga, sube a la derecha de sus pantallas, Ken Stark, es nada más y nada menos que el fiscal que acusó a Clinton en el anterior juicio político a un presidente. Este hombre es el que le grabó en secreto a Monica Lewinsky, el que hizo la acusación contra Clinton y la presentó. El fiscal que hizo la investigación que llevó al juicio político a Clinton. Así que, bien movido y bien interesante y bien mediático el equipo de la defensa de Trump. Continuamos. El miércoles comienzan los argumentos de ambas partes. La defensa va a decir, y ya lo reveló con un documento que entregaron hoy. Hace unas horas entregaron el documento. Que no se ha cometido ningún delito. En lo que dice la acusación, ellos dicen que no se prueba, no hay evidencia que se haya cometido ningún delito. Tipo juicio político, impeachment, pero que ni siquiera hay evidencia de delitos o delitos menores. De otro delito o, ni menos, delitos menores, como se dice. Por tanto, ¿qué dice la defensa? Fíjense, esto es importante. Que lo que se está presentando no va a lugar legalmente para un juicio. Y mucho menos, si no hay juicio, llamar a testigo. La dirección senatorial republicana está apoyando esta idea de la defensa. Continuamos. La acusación ya dijo, y va a repetir, y va a argumentar con más detalle, que están más que probadas los dos delitos de los que acusan a Trump. Pero además, en los últimos días, se han desatado varios acontecimientos más. Primero, los socios ucranianos de Rudolf Giuliani y Trump, que son gente que el presidente dijo que no conocía, y los abogados que los están defendiendo, porque están acusados estos empresarios ucranianos en Estados Unidos, han presentado todo tipo de fotos y videos donde está Lev Parnas, el ucraniano, con Trump y con Giuliani en distintos lugares, en todo tipo de conversación. Trump insiste que no los conoce. También, ayer, en un programa de televisión, Adam Schiff hizo esta segunda acusación. La Agencia Nacional de Seguridad y la CIA están escondiendo información vital para este proceso que no quieren presentar. Los republicanos, inmediatamente, a la defensa de Trump, dijeron, esto es una prueba de que los demócratas, lo que están presentando, no tiene fuerza y están usando otros argumentos antes de empezar el juicio. Continuamos. ¿Qué va a pasar? Primero, se presentan y debaten los términos del juicio. O sea, ¿cómo se va a hacer el juicio en el Senado? ¿Si van a llamar a testigos o no? ¿Qué documentos se van a presentar? ¿De qué manera? ¿Cómo? El debate este de los términos del juicio es clave. Se prevé que sea muy intenso y bien partidista. O sea, los dos bandos tirando para su lado cada uno. Los términos que se acuerden tienen que aprobarse por mayoría simple. O sea, con 51 votos se aprueba si hay juicio o no, si llaman a testigos o no, y qué tipo de documento y cómo se presentan en el juicio. Continuamos. ¿Qué puede pasar a partir de ahí? Posibles escenarios. Primero, es muy probable que la defensa de Trump presente mociones de que no va a lugar a juicio, de que este juicio no va a lugar, para desestimar que comience el mismo. Es muy posible, con lo que se ha filtrado hasta hoy, que esto no prospere, pues hay, parece, unos cuantos republicanos, senadores, que temen quedar como parciales o sumisos a Trump y no quieren que aparezcan como que evitaron que hubiera juicio y que testigos dieran su testimonio y que se presentaran documentos. Pero esta moción la van a presentar, de que lo que se está haciendo viola la ley, viola la constitución, no es delito y que por tanto no puede comenzar el juicio. Que se desestime de inicio por el juez, que es el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, el inicio del juicio. Va a ser la táctica de la defensa de Trump y de la jefatura republicana en el Senado. Pero, ¿cuál va a ser? Se termina juicio muy rápido, o sea, no se hace. ¿Y qué va a pasar? Trump explota con no sé cuántos Twitter en un día y varios días y en varios mítines de campaña política con el tema de que he sido vindicado totalmente. No se pudo ni siquiera hacer juicio. Esta es la primera táctica. Pero repito, con lo que se sabe, parece que no tienen los 51 votos necesarios para aprobar esto. Parece, no se sabe. Esto hay que esperar a que suceda mañana. Estas son filtraciones que pueden ser en un sentido o en otro. Continuamos. La acusación entonces logra que se desarrolle el juicio de manera como está diseñado la constitución. O sea, eso es que la acusación no se logre los 51 votos para esta táctica y el juicio comience como está diseñado. Las dos partes entonces, si comienza el juicio el miércoles, tienen igual tiempo para sus argumentos iniciales y luego comenzarán, si se aprobó en los términos, los testigos y los documentos. Los senadores, los 100 están sentados ahí, no pueden hablar, presentan por escrito sus preguntas a los testigos y se leen voz alta la pregunta y, por supuesto, esta respondida o abordada por el testigo o el perito específico sea un documento. Continuamos. En este caso, ¿qué puede pasar si comienza el juicio? La defensa de Trump va a usar el juicio para contraatacar. ¿Cómo? Vamos atacando a Biden, a Joseph Biden y a todos los demócratas que puedan, de todas las formas posibles, incluyendo presentar también testigos contra Biden y los demócratas como parte de la defensa de Trump. O sea, van a tratar de convertir el juicio en un boomerang, en un contraataque contra Biden y los demócratas, ya que, de todas maneras, no pudieron evitar que comenzara en caso que comience. Continuamos. Hasta hoy, con lo que se conoce, repito, con lo que se conoce hasta hoy, es muy poco probable que 67 de los 100 senadores encuentren culpable a Trump. Para eso, 11 senadores republicanos tendrían que votar culpable. Y esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, ¿cuáles de ellos van a reelección ahora en noviembre? ¿Qué dicen las encuestas en sus estados sobre Trump y sobre el juicio, etc.? Incluso, puede que algún demócrata que vaya a elección este año y esté en un estado, vamos a decir, difícil para él, llegue a votar por no culpable. O sea, que Trump es inocente. Ahora, si el juicio termina así, si termina de otra manera, no sabríamos. Después de esto, señores, estamos en elecciones presidenciales. Y todo lo que pasa en Estados Unidos, a partir de ahora, está en función de esa elección. Todo lo que haga el gobierno, todo lo que hagan los políticos, los candidatos, tiene un ojo puesto siempre en que hay elecciones en noviembre. Y esto no se puede desestimar de ningún análisis. Estos son posibles escenarios. Puede ocurrir algo que no sepamos. Puede aparecer una información nueva que no esté aquí. Puede pasar todo eso. Pero, más o menos, eso es lo previsto por varios analistas y varios medios para lo que debe comenzar mañana. El juicio político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusado de dos delitos. Hasta aquí la esquina, termino y regreso a la mesa.